Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, soy yo de los ríos, por en la estrella de un lado, que va a ficar perado Quiero pedirse yo, soy yo de los ríos, por en la estrella de un lado, que va a ficar perado Oi, 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 oi